Esta experiencia es una construcción de algo que venimos ya trabajando año a año. Hace aproximadamente cinco años que venimos con el equipo. La primera vez que venimos a Río Cuarto, venimos al simposio y nos parecía algo inalcanzable. Y este año es un año muy especial, muy particular. Tengo dos de los alumnos que están en el último año, pero tengo un alumno que está en cuarto año. Por lo tanto, él sí clasificaría para participar, para tener la posibilidad de ir al Internacional. El año pasado cuando veníamos a competir, nos enteramos que el Internacional el año que viene es en Japón. Y el sueño de él es conocerlo, pero es amante de la cultura japonesa. Entonces, luchamos por ello y bueno, acá estamos. ¿Sentís orgullo por tus estudiantes? ¿Por qué hayan obtenido este gran logro? Sí, orgullo, amor, felicidad. Ya saben lo que hemos trabajado estos años, porque realmente se conformó un equipo, que es la finalidad de la Olimpíada. Además, todos los años que llegamos a Río Cuarto, disfrutamos, disfrutamos. Los chicos hacen amigos nuevos. Y este año fue un año particular. Se armó un grupo muy grande. Desde el primer día fue distinto y especial. La verdad es que estamos muy felices. Es más, este año no nos llovió. Todos los años llueve. Este año no. Así que estamos más que felices, orgullosos. Yo estoy súper orgullosa de ellos. En algunos momentos donde se nota la crisis en el sistema educativo, ¿estas son las instancias en donde uno valora el ser docente? Imaginate quedarse después de hora con los chicos, sin que obviamente no están remuneradas esas horas. Así que es un sacrificio para uno, pero con orgullo, con alegría, con felicidad. Yo amo mi profesión, por lo tanto lo hago sin dudar por ellos. Sin dudar y vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!